Hola, soy María Lujano-Ulton y les hablo desde Argentina. Soy curadora de videojuegos artísticos y experimentales. Y llegué acá luego de un largo trayecto en el que no me imaginé que iba a terminar trabajando en videojuegos, algo que siempre me acompañó desde que era chiquita. Estudié Relaciones Públicas e Institucionales, después me dediqué a Historia del Arte, hice una maestría en Comunicación y Creación Cultural y a lo largo de todo este trayecto comencé un proyecto familiar y artístico que desembocó en la curaduría y especialización de videojuegos artísticos y experimentales. Hoy por hoy, y hace ya más de 10 años, dirijo Game on el Arte en Juego, que es una exhibición donde se muestran todos aquellos juegos experimentales, extraños, donde el contenido es distinto a lo que vemos en el mundo comercial, donde las historias son otras, los personajes son otros, e incluso la forma de presentarlos es original y novedosa. Son juegos creados por artistas, por desarrolladores de videojuegos, por gente que viene de la literatura o de otros campos. También me dedico a la coordinación y edición de un cuaderno de Game Studies en una universidad local que busca indagar y pensar y entender a los videojuegos desde otros lugares con otras miradas. Son psicólogos, artistas, profesionales de distintos campos que narran e investigan los formatos en que los videojuegos pueden ser utilizados más allá del entretenimiento o incluso para explorar distintas formas de entretenimiento. Pertenezco también a Women in Games Argentina, que es un colectivo de mujeres que se agrupan y que se encuentran trabajando dentro de distintos rubros del área de los videojuegos. Y nuestro objetivo es justamente encontrar un espacio de comunicación, de hacer redes, de fortalecer, de visibilizar y de sumar nuevas voces dentro del campo de las mujeres en los videojuegos. Les invito y les propongo entonces que si les gustan los videojuegos, que se les interesa jugar, se les interesa cubrir esas otras formas de contar historias que se animen a adentrarse en ese mundo, que busquen, que investiguen qué cuentos hay, qué otras cosas se pueden mostrar a través de los videojuegos y si todavía no encontraron esa experiencia que las representa, que se animen a ser ustedes mismas quienes las crean. Para eso hay un montón de herramientas y está lleno de tutoriales en internet que las invitan a que ustedes mismas puedan ir explorando y a que sean las creadoras de sus propios juegos. Una que les recomiendo en particular es Twin, donde pueden elegir contar una historia a través de hipervínculos, de crear esas posibles nuevas decisiones que pueden ir generando. Es un Elige tu propia aventura. Es una herramienta que parte a partir del texto, pero que les permite también incorporar sonido, imágenes, video, que les permite ir complejizándolos tanto como ustedes quieran. Y van a ver que una vez que creen su propio juego, es un camino de ida. Vean bienvenidas, esperamos tener muchas voces más dentro de este universo para mostrar todas esas y otras historias que se pueden contar.